Hola amigos hoy día vamos a preparar un plato que es pechuga de pollo con jamón ahumado a vapor no se olviden de suscribirse cocina con víctor en youtube ya tenemos las pechugas limpias vamos a cortarlo en rodajas de esta forma cortado la pechuga de pollo en rodajas ahora vamos a cortar el jamón que va a acompañar a las pechugas de pollo este es un jamón ahumado que tiene muy buen sabor ahí está el jamón cortado vamos a cortarlo un poquito más chico vamos a acompañar el jamón con la pechuga del pollo así uno y otro ya está nuestro plato armado para colocarlo dentro de la vaporera a baño maría no se le echa ningún tipo de condimento por el momento solamente el jamón que es un poquito salado con la pechuga que no tiene ningún condimento después cuando se hace a vapor va a tener un poco de juguito ese juguito lo vamos a espesar con salsa ostión y si yo para echarle encima un poquito de culantro picado y acá vamos a aplicar un poquito de cebollita china para la decoración ahora vamos a esperar que el agua de la vaporera hierva para colocar el plato del pollo con jamón ya está hirviendo el agua vamos a introducir nuestro platito de pollo con jamón y vamos a taparlo por 15 minutos nuestro pollo con jamón pero este juguito este caldito lo vamos a espesar con salsa ostión aceite de ajonjolí para darle un sabor espesar y este juguito lo vamos a espesar con salsa ostión este jugo le vamos a echar chunho para espesar chunho lo movemos y le agregamos un poco de salsa ostión un poquito de sillao aceite de ajonjolí aceite de ajonjolí moverlo parejito para que no forme grumos vamos a agregar un lantrito cebollita china y este juguito espesado es así está listo nuestro plato jamón ahumado con pechuga de pollo riquísimo